Bueno, ya estoy aquí otra vez con más cositas Mira, esta chaqueta Que no lleva cuello Que tú le puedes poner el cuello alto debajo del jersey Que te quedará muy chula Así a cuello caja Y luego le metes el cuellocito debajo Y te queda muy chula de un jersey, por ejemplo ¿Habéis visto cómo hago los vídeos? Hago los vídeos Súper rápidos, mira Recibimos ropa todos los días Entonces, o voy Haciéndolos muy rápidos O no me da O sea, entonces, tampoco me conjunto mucho Como la gente que se pone Y tú te pones así O sea, tú coges la chaqueta y lo que tienes en casa debajo Pues te lo pones y ya está Bueno, pues yo, lo mismo Bueno, mira esta chaqueta que es muy mona Y ha venido en este color En este color Y ha venido más colores Que te los enseño ahora mismo Una cosa Cuando tengáis que llamar por teléfono Mira, lo digo millones de veces Pero lo vuelvo a repetir Por favor, llamad al teléfono a la tienda Que es el 976-2355-91 Porque mi móvil es particular Mi móvil solo es para WhatsApp ¿Vale? Tampoco me envíéis Bizzun a mi móvil Porque los Bizzun van a través de la tienda De la empresa No, a mi móvil no Bizzun a mi móvil no Rían de rían No a mi móvil Bizzun La gente se lanza a hacer Bizzun ahí Que tampoco sabemos si hay ropa Si no hay ropa No, el Bizzun se hace a través de la página web Te pasa en la web Y te da la opción De comprar con Bizzun O comprar con tarjeta Con Bizzun tienes que poner tu teléfono No el mío Bueno, ya lo explico hoy Os iré dando clases Según conforme vayan pasando Las colecciones que os vaya enseñando Bueno, mira En este color El marrón Que también es muy chulo ¿Ve? Es como Password ¿Lo veis, no? El marrón es muy chulo, eh Y el verde O sea, está En fondo negro Fondo verde Y el tono marrón A ver La talla Yo tengo 105 de pecho Y va para 105 No nos vamos a poner más ajustadas Que nos queda horroroso Todo ajustado Entonces 105 de contorno Ras Mides tal Como digo siempre Si ves Que no te mides bien Pues coges una camiseta Que te quede bien un jersey Y lo mides Y eso es tu contorno De alrededores Ahora te enseño otra cosa Mirad Este ¿Lo veis, no? Se me cae siempre Bueno, pues Hago el truco De coser los tirantes Para que no se vayan bajando Los cosos Pues aún con todo Oye Bueno, mirad Una mochila De la marca Refres Súper chula Creo que os la enseñé Pero No lo sé Si ya me ha dicho Dice Yo creo que no Pues vale Pues la enseño Mirad Es una mochila Monísima 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 ¿Y cuánto vale? Pues no lo sé Te lo digo ahora 50 euros 49,99 Todo el invierno Va a ser con esta mochila Todo el invierno Porque además Lleva un bolsillo Otro Y por dentro Y lleva Mira Es que es muy mona Es muy mona Es una mochila ideal 49,99 Aquí también Para el móvil En fin Lo que llevan A mí las mochilas Es que me gustan mucho Me resultan muy cómodas Cuando llega el invierno Normalmente siempre me veis con mochila Que sí Las que me sigues en Youtube Seguidme en Youtube Que tenemos un canal muy chulo Se llama Las historias y tienda de Cuca Cuca soy yo Cuca soy yo Porque me llamaban Cuca de pequeña Y como tengo tanto cariño Tanto cariño El pueblo Donde me llamaban Cuca Y todos mis amigos Pues me he puesto eso En la página En mi En mi esto de Youtube En mi esto de Youtube En mi canal de Youtube Tenéis muchas historias mías Cuento historias por un tubo Así que yo creo que te puede gustar ¿Vale? Bueno Ahora que voy a Voy a lo que voy Es que me enrollo mucho Bueno pues eso El canal de Youtube Se llama así Las historias y tienda de Cuca Por un lado cuento historias Y por otro lado es la tienda Ahí verás muchas cosas Todos estos vídeos Luego están en el canal de Youtube Si tú se los quieres ver Que dices Ahí va Que ya no lo veo Que no sé dónde estaba No sé dónde lo he visto Pues en el canal lo tienes Mira este jersey Que cosa más mona Más mona Mira Invierno eh Invierno, invierno Vamos No te lo Yo creo que este Esto no te lo puedes poner Bajo un abrigo Porque esto Abulta Y es gordito Es de tela como de abrigo Pero a mi me parece Súper bonito Mira Y luego lleva esta Formita aquí Que le queda muy bien Si o no Si o no Que es mono Bueno es como una sudadera gordota Vale Para llevar estos días Que hace frío Bueno Estos días de ahora no eh Cuando empiece el frío Que ahora estamos De calor hasta aquí Bueno mira eh Por lo menos en Zaragoza Y esa mañana Ha salido una mañana maravillosa Sigo como con fresquito y tal Ayer por la noche Ideal Porque llovió Y hacía un día ideal Ayer por la noche Bueno mira Para cuando venga ese frío Que viene de pronto Que dices Que me pongo Que me saco toal Y a rasgo el armario Pues bueno Pues esta es buenísima Buenísima A ver qué más tengo Para ponerme así Mira Te enseño más cosas Que no me quiero quedar aquí Desnudita ¿Qué tal estás? Y me subo los pantalones ¿Qué tal estás? ¿Estás bien? Pues es lo más importante Que estés bien Y si estás un poco malita Pues no hay mal Que 100 años dure Así que Tú positiva Que aún podías estar peor O sea que Ya sabes Siempre hay cosas peores Mira Este chaleco El típico chaleco Que luego me decís Ah que ya los has vendido Todos ¿Qué no quedan? Bueno pues en este momento Hay chaleco ¿Ves? Da talla Os voy a poner el contorno Para que lo veáis Dejar un poquito flojo Para que te quepa un jersey Una cazadora vaquera Una cazadora de cuero Lo que quieras meterle Y una media muy buena de larga Porque no es ni los largos Ni el corto corto Entonces a mí este Este me gusta Lo compré Me gustó mucho Por su medida Y luego lleva bolsillos Y todo es muy bueno ¿Eh? Mira ¿Y qué vale? Que es lo más importante ¿A que sí? 29,90 No pues 30 euros Tampoco es mucho ¿Eh? 30 euros Ay y esta no te he dicho El precio 29,99 Esta Y luego Las chaquetitas Creo que tampoco Hoy que no he dicho Los precios 29,99 29,99 Las chaquetitas de password Y luego tenemos Este Una babardina De polipiel Acabo de comer Acabo de comer Y menos que me tomo una Coca-Cola Porque estoy un poco Dormida No me vale Me vale justa Me va justa Y yo siempre me pruebo todo Aquí delante de ti Me pruebo las cosas Y lo que me gusta Me lo quedo Bueno Yo es que con cinturón O sea Es que soy como un cuadrado ¿Entiendes? Yo soy un cuadrado Entonces Yo no me puedo poner cinturones Porque los cinturones Me hacen gorda No Lo siguiente O sea Un redondel Porque tengo lo mismo De aquí Que de aquí Que de aquí Y luego aquí ya se parte Y aquí ya empieza la estrechura Pero lo que es este cuadrado Ahí lo llevo Mira Mira Es monísima Es monísima Monísima Agradable Blandita Monísima Bueno Y me dirás ¿Qué vale? Pues sí Te lo voy a decir 39, 40 euros 40 euros Tienen la culpa De que tú Te compres esta babardina Tan mona Y luego tenemos Camisetas Estas Ideales Bueno pues mira Me la voy a poner Iba a decir No me la pongo No me la pongo Porque no me la pongo Pero sí Me la voy a poner Para ver La talla Que es lo más importante Que a vosotros Os importa mucho La talla Y el precio Lógicamente La talla Porque por muy barato Que esté No te lo puedes comprar Si no te vale Mira A que me pongo bien Me recojo todo Y me recojo esto también Mira Oye muy bien De talla Fenomenal ¿Eh? Fenomenal Porque para las de 105 Y ciento 110 105 y 110 Anchita Mira que bien Y las de 100 A ver Las de 100 Os podéis poner todo Porque además la ropa Se lleva ancha Con lo cual queda monísima Queda mucho más estilo Que la ropa apretujada Hay gente que le gusta Muy apretada Vale Yo respeto todo Mira cada uno Lo lleve como le dé la gana Pero a mí me gusta Un poquito más floja Para que no marque Todo lo que no tiene que marcar Pero bueno Hay gente que le gusta ancha Pues oye Mira cada uno Que se ponga lo que le dé la gana Que para eso estamos Somos libres Somos seres libres Mira En verde Y una cosa Si alguien te dice algo Pues mira Todo para allá En negro En verde Ayer me llegó Ay perdón Ayer vi un enlace En Instagram Que me gustó muchísimo Además Yo creo que lo No sé si lo puse En Instagram Creo que lo puse En mis historias Que es El enfado Chicas Buenísimo Buenísimo Porque no enfadarse Es que es buenísimo Buenísimo Si alguien quiere Que se lo envíe Pues no tenéis más Que mandarme un Un Instagram Privado No me escribáis Además os lo iba a decir Por favor No llego a contestar A todo el mundo Me es imposible Contesto Instagram Privado Contesto A todo el mundo Me siento por la noche Y hago mis deberes Os contesto a todas Porque pienso Que si vosotras me escribís Es una cosa Que os Oye Que perdéis el tiempo También en escribiéndome O sea Y bueno Pues eso Pues yo creo que debo contestar Pero desgraciadamente A los de Facebook No os puedo contestar Porque no llego No llego Me encantaría Poder contestar a todo el mundo A los de Facebook A los de Instagram A los de TikTok A los de Youtube Pero fijaros Si me escribís A lo mejor 100 diarias Imaginaros 100 de Youtube 100 de TikTok 100 de Instagram 100 de Facebook Es imposible Es que no haría otra cosa ¿Ha visto que hacen Tomas a ir aragonés? Que me honra Me honra Toma Mira En este color Ya está Que pasa Que dicen Que el aragonés Que si por ese acentillo Así como no Ese acentillo Es bien majo Bien chulo El acento Aragonés Como todos El valenciano El gallego El andaluz El catalán Todos Cada una con su acento O yo con el mío Y cada una con su acento Me despido Y hasta mañana Adiós Y cada una con su acento Y cada una con su acento No No